Estamos listos para hablar acerca de tecnología, como todos los martes en esta sección, la Tecnocápsula. Hoy me va a acompañar Ana Karina, muy bien acompañado además. Gracias, además feliz, porque vamos a hablar de un tema que es bastante interesante, que hemos conversado algunas veces, pero que ya se está haciendo realidad. Humanoides, robots humanoides, ya están en grandes empresas. Ya están en grandes empresas y precisamente por allí vamos a arrancar. Ana Karina, Amazon, hace poco, hace algunos días apenas, dio muchísimo de qué hablar. Con Digit, se llama el robot de Amazon. Amazon, como tú lo decías, es una empresa bastante grande, que tiene presencia prácticamente en todo el mundo y, bueno, obviamente, en este momento en los procesos de digitalización y además en estos procesos en los que se está comenzando a sustituir de alguna manera el ser humano por este tipo de robots. Pues fíjense, ahí en pantalla lo estamos viendo. ¿Qué llama la atención con este tipo de robots? Y es una de las cosas que quiero precisamente hacer énfasis. Y es que Amazon es una empresa, evidentemente, de tecnología. Amazon tiene una gran cantidad de procesos ya automatizados que están realizados por robots, literalmente, solo que esos robots que hasta este momento se habían utilizado no tenían este aspecto. Exacto, que tienen un aspecto un poco extraño. Tienen como piecitos o patitas de tiranosaurio Rex. Y, bueno, las manitas sí un poco más largas, pero sí, recrea un poco lo que pudiese ser un humanoide. Y fíjate cómo agarra las cajas, las lleva. Obvio, esto que lo sustituya a un ser humano no es que esté mal. Exactamente. Porque es un trabajo de peso que, obviamente, al ser humano puede afectarle la columna vertebral y puede tener consecuencias. Y es precisamente una, digamos que, una de las cosas que alegan cuando están, digamos, sustituyendo a seres humanos por este tipo de robots. Como te decía, ¿qué llama la atención en lo que estamos viendo en este momento al fondo y que ustedes lo vieron también en pantalla? Que el robot tiene aspecto de humanoide, según hay estudios que se han realizado, precisamente es en ese momento donde se genera el conflicto con nosotros como seres humanos. Porque cuando hablamos, como les decía, de procesos automatizados, no es algo nuevo. Ya todos lo estamos utilizando a diario. ¿Qué pasa entonces cuando comenzamos a sentir que hay una competencia, que es allí creo que donde se genera ese conflicto emocional con nosotros como seres humanos? Que comenzamos a sentir ese miedo de que nos van a sustituir completamente. Bueno, a mí no me molesta que me sustituyan si tengo que cargar algo pesado por mí. Puedo tener ese humanoide en casa y le digo, mira, sácame aquello que está arriba, sube esto, sácame el arbolito de Navidad, vuelvelo a guardar. Es correcto, ese tipo de procesos. Pero cuando, por ejemplo, te comienzan a decir que ese robot humanoide puede comenzar de alguna manera a desarrollar ciertos, no voy a amar los sentimientos, pero algo parecido a los sentimientos. Y comienzas entonces a sustituir emociones, exactamente. Yo creo que cuando mezclamos el tema emocional es donde se generan esos conflictos y donde entonces comenzamos a sentir cierto miedo sobre lo que pueda pasar. Creo que la gente tiene miedo a que de un momento a otro se sustituyan una gran parte de carreras. Lo que yo siempre digo es, si hay inteligencia artificial o en este caso humanoide, hay que estar allí aprendiendo porque alguien tiene que controlar eso. Entonces, no es que te vayas a quedar sin trabajo, es que va a evolucionar lo que ya haces. No solamente te vas a quedar con la carrera que aprendiste a los 20 años, tienes que ir aprendiendo a lo largo de tu vida y desarrollar habilidades. Y fíjate que quería comentarles también, trayendo colación acerca de este tema, que por ejemplo, hace poco tiempo también, hace menos de un mes, la plataforma, que de hecho es por excelencia una especie de espacio donde se combinan tus talentos con, por ejemplo, empresas que es LinkedIn, por ejemplo. Lo sabes, una plataforma que fue diseñada para que las personas pudieran conseguir empleo, en este momento, en lo que va de año, ha sustituido a más de mil personas, trabajadores, por inteligencias artificiales o por procesos automatizados. Y es allí al punto, precisamente, donde se genera el debate, que es lo que hemos venido hablando. Una empresa, en este caso, que está diseñada, fue creada para que tú pudieras expresar o de alguna manera colgar tus talentos para que una empresa pudiera evaluarlos y contratarte, pues resulta que ahora está sustituyendo a esos talentos que tiene dentro de la empresa por inteligencias artificiales. Y uno entonces se hace la pregunta, ¿no es un poco contradictorio este tipo de cosas? Claro, puede ser contradictorio para nosotros, pero la empresa dice, ¿cómo hago para no perder tanto o hacer tanto? Es una inversión en capital humano, porque obviamente, ¿qué sucede con el capital humano? Sí, tiene sentimientos, pero también hay impuestos que pagar, sueldos que pagar, se enferman, la inteligencia artificial no. No se enferman. Ya existe una inversión inicial que no vas a tener que pagar mes a mes y nadie se te va a enfermar y trabajarán las 24 horas de día. Exactamente, y además que das, yo creo que en el punto exacto, porque ¿cuánto cuesta la manutención o el salario? Porque son más de 1.500 empleados. Exacto, una empleada de 1.500 personas que has podido sustituir pagando un sistema operativo que te va a rendir quizás con un mantenimiento mínimo, quién sabe cuánto tiempo. Que ahí es donde entra el humano, quien maneja la inteligencia artificial, qué pasa si se descontrola, sucedió algo. Allí es donde el humano tiene que aprender ciertas novedades. Hablábamos de nuevas profesiones ayer, como CETER, como CLOSER, los programadores. Los programadores, obviamente, van a estar muy a la palestra porque son necesarios ahora. Exacto. Bueno, vamos a ver qué pasa con nosotros. Y hay que prepararse, sí, por ahí de hecho hay inteligencias artificiales que están presentando programas. Vamos a decir, Ana Karina y Mabel, ya tenemos un avatar de ustedes, váyanse. De hecho, la semana pasada nos vimos por ahí en el anuario de los años 90 y hay que prepararse. Yo creo que la clave de todo esto está precisamente en ir quizás no al ritmo de la tecnología porque a veces sentimos que es abrumadora. Pero sí tratando de mantenerse actualizado para que no nos pase esto por encima y que obviamente sigamos nosotros siendo de alguna manera analógicos mientras la tecnología avanza. Sobre todo en estos últimos años que con la llegada de la inteligencia artificial parece que dimos un salto de 10 años en apenas dos. Y bueno, eso, para que no nos sintamos abrumados y también para que no nos quedemos atrás, es importante mantenerse actualizado, buscar siempre en internet, saber cuál es la tendencia e ir buscando precisamente esas nuevas profesiones de las que hablaba Ana Karina. O sea, que hay una demanda importante y eso hay que saberlo. También hay empresas que están buscando gente que se esté profesionalizando en estas nuevas ramas de la tecnología. Ya va, ingenieros de PRONT, que es el PRONT, a saber escribir y pedirle cosas a la inteligencia artificial. Si usted piensa que puede sustituir a cualquier empleado, eso no es tan fácil. Porque sí, en efecto, los guionistas del tema de Hollywood, tú puedes quitar a los guionistas de tu empresa de creación de película. Pero tú necesitas que esa persona que está allí sepa hacer un PRONT. Exacto. Todavía necesitas al humano, todavía. Y hay que prepararse en ese sentido. Ana Karina, como siempre, para finalizar, vamos a verificar el mito, el mito por allí. Ajá, tienes un mito por allí. Uno de los mitos tecnológicos que siempre estamos buscando desmontar acá en la Tecnocápsula. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las posibilidades de estudio a través de las herramientas digitales. Hoy en día hay muchas personas que consideran, sobre todo los que quizás no están empapados en el mundo de la tecnología, consideran que el tema de la tecnología más bien retrasa un poco el área cognitiva o los procesos cognitivos de los chamos. Y está comprobado, según estudios que se han realizado recientemente, que más bien si utilizamos, obviamente, de manera positiva la tecnología, puede ser una gran herramienta, sobre todo también para el proceso de desarrollo intelectual y para el desarrollo creativo de los chamos. Antes, quizás para nosotros, colorear la base era un lápiz y una hoja, pero hoy en día hay herramientas digitales con las que también se pueden crear al punto de algo, quizás no un lápiz y un papel, pero sí una tablet y un lápiz, sabes, digital. Y eso igualmente va a contribuir a ese proceso de desarrollo creativo de los chamos. Así que no se cierren a las tecnologías, no se cierren a estas nuevas tendencias y a estas nuevas posibilidades, porque sencillamente lo que está pasando es que estamos sustituyendo una cosa por otra. Pero en lo que se refiere al tema del estudio y la posibilidad de desarrollo creativo, sobre todo en los más pequeños, lo importante es eso, saber utilizar las herramientas y sacarle lo positivo, el lado positivo. Claro, bueno, vamos a fijarnos cuando salió el Kindle de Amazon para poder leer libros. La gente decía, bueno, los libros van a desaparecer. No, está bien leer información en digital, como por ejemplo aquí tenemos nuestro guión y no desperdiciamos papel día a día, pero también qué sabroso poder agarrar un libro y leerlo. Así que no es que va a sustituir por completo, creo que es otra forma de aprendizaje. Así que bueno, como padres, ya lo hablamos con Cidalia de Sousa, la parte anterior con el tema de los videojuegos. Correcto, de esto estaba ahí escuchando. Es cuestión, Mabel, de supervisión. Más nada, no podemos ser unos cavernícolas y quitarle a los niños todos, ¿no? Hay que enseñarles cómo usarlo y a sus tiempos. Lo mismo pasa con este. Hay que mantenerse allí actualizados y entender que son herramientas que están a la mano y que además siempre tenemos que buscarle el lado positivo para que evidentemente sea beneficioso para todos nosotros. Bueno, con esta información nosotros cerramos. Yo me despido como siempre agradeciéndoles su sintonía y recordándoles que el próximo martes igual voy a estar acá compartiendo en la tizana y hablando acerca de todo lo que es tendencia en el mundo de la tecnología. Gracias, Ana Karina. Gracias a ti, Mabel, ya a tus redes sociales, por favor. Claro, por supuesto, arrobame y ve el día en todas las plataformas digitales, por allí siempre estoy activo hablando acerca de tecnología. Ustedes tengan una feliz mañana.